Estamos con el decano de la Facultad de Psicología, licenciado Luis Leopold, para hablar del primer Censo Nacional de Psicología. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Un gusto de recibirlos. Una gran noticia y además, sobre todo, para hablar de algo que tiene carácter de obligatoriedad, ¿no? Es verdad. Es un censo declarado obligatorio por el Ministerio de Salud Pública, como todos los censos que el Ministerio viene realizando respecto a capacidades humanas en las distintas profesiones. Y además, los censos universitarios, organizados por la Universidad de la República, también tienen carácter obligatorio. En este caso, la Facultad de Psicología definió que para sus funcionarios técnicos administrativos o docentes que seamos, somos licenciados en Psicología, también el censo tiene carácter obligatorio. Psicólogos, licenciados y para todo el país. ¿Y cómo va a ser el mecanismo? Es un censo que se realiza en una plataforma web, muy amigable, muy sencillo, en no más de 10 minutos. Es un censo que está diseñado con un asesoramiento técnico-académico de un equipo importante que ha buscado optimizar el tema de seleccionar las preguntas y la información clave con que sea algo amigable, sencillo, rápido, importante en la vida cotidiana. La inquietud tiene que ver con realizar el censo, generar el mapa, la diversidad de inserciones profesionales y de ámbitos de las colegas y colegas es enorme. Claramente se ha diversificado mucho más allá de las áreas que podríamos vincular como tradicionales a la psicología. Pero también tiene otros dos objetivos agregados a esto. Cuando termine todo esto, yo digo que vamos a decir que lo más fácil fue hacer el censo. Comenzó el 14 de julio. ¿Hasta qué día va y tiene tiempo la gente de poder ingresar en la web? Hasta el 28 de julio. Vamos a dar el dato de la web así en cámara para que la gente pueda saberlo. Sí. Censo de psicología. Censo psicología psicología. Punto. Punto. Ahí está. Así que simplemente contestando durante esos 10 minutos, las 37 preguntas, alcanza y sobra si es importante hacerlo antes del 28 de julio. Exactamente. Hasta el 28 de julio. Si hay consultas, también hay una línea directa para hacerlo telefónicamente. Ahí tenemos líneas telefónicas instaladas permanentemente. En el sitio del censo tenemos un espacio de preguntas frecuentes. Las consultas y el intercambio con los colegas en todo el país está siendo muy importante. Y déjeme agregarle otro aspecto. Además de la declaración de interés nacional, del compromiso de varios ministerios y el papel clave del Ministerio de Salud Pública, el censo cuenta con el apoyo de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, que es nuestra principal organización profesional, que nuclea más de 2.500 colegas, que tiene agrupaciones departamentales en todos los departamentos del país. Entonces la colaboración de la Coordinadora de Psicólogos ha sido muy importante para difundir a lo largo de dentro del país. Le agradecemos muchísimo por su tiempo. Estamos desde aquí en el centro de operaciones donde todo va a funcionar y donde ya comenzó a funcionar muy bien. Así que gracias. A ustedes, muchas gracias.